El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, brindó los detalles de la quinta carrera San Salvador Corre por el Medio Ambiente, que organiza a través de la Dirección de Desechos Sólidos. Vamos a correr por dos buenas causas. Una, por nuestro medio ambiente, por una ciudad limpia, en armonía con la naturaleza, que contribuya al bienestar de nuestro medio ambiente, y otra para recaudar fondos para la Fundación contra la Fibrosis Quística. Dicho evento se realizará el 23 de junio a partir de las 7 de la mañana, con el apoyo de 29 empresas, las cuales están comprometidas con el cuido del medio ambiente. La carrera contará con tres circuitos que son de 3, 5 y 10 kilómetros. Estos recorridos se harán por las plazas Gerardo Barrios, Plaza Morazán, Plaza Divino Salvador del Mundo y las fuentes de Beethoven. El costo de la inscripción de esta carrera anda por los 10 dólares, incluye un kit compuesto por una bolsa ecológica, camiseta, hidratación, medalla de participación. Esperamos la participación de más de 3 mil personas. La carrera va a iniciar en la Plaza Gerardo Barrios y se va a realizar en tres circuitos. El primero es una caminata que pueden realizar en familia o con sus mascotas de 3 kilómetros, a la altura del Hospital Primero de Mayo. El segundo, un circuito de carrera de 5 kilómetros que incluye varios puntos del Centro Histórico hasta llegar a la altura del Café de Don Pedro sobre la Alameda Roosevelt. Y el tercer circuito es de 10 kilómetros que incluye un recurrido que finaliza en la fuente Beethoven y luego de regreso de la fuente Beethoven hasta el Centro Histórico de San Salvador. Los tres primeros lugares en cada categoría van a recibir promocionales por parte de los patrocinadores y se contará con seguridad por parte del Cuerpo de Agentes Metropolitano, por parte de la Policía Nacional Civil. Los fondos recolectados serán donados a la Fundación contra la Fibrosis Quística del Hospital de Niños Benjamín Blum. Este es un informe de laprensagrafica.com.